Muy buenos días a todos ustedes queridos compatriotas. El día de hoy estamos asistiendo a un acto importante porque es un proceso de certificación de calidad justamente de los procesos en los cuales está comprometido este gobierno. Durante estos cinco años de trabajo nos pusimos metas, y metas sobre todo en el ámbito social. A metas en general en cada sector y de manera conjunta también. Pero en este caso estamos certificando pasos importantes que se va dando en lo que es el ámbito social. Por un lado tenemos lo que es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, donde hemos avanzado en una serie de actividades y programas que hemos construido en este gobierno y lo dejamos certificados. De tal manera que lo vamos a hacer del Ministerio o en general del Estado, un Estado más eficiente y moderno. Y de esta manera nosotros estamos avanzando en la construcción de un país nuevo para los jóvenes. en un entorno difícil porque hoy día no solo América Latina, sino el mundo entero se está envuelto en una situación de contracción financiera. En la cual en América Latina, desde el año 2013, dejó de reducir pobreza. Y hoy día más bien está avanzando la pobreza. Y hay países hermanos que ni siquiera están con crecimiento cero, sino están en franco de crecimiento económico. Y eso contrae las economías y eso hace que haya menos empleos porque hay menos trabajo, hay menos proyectos y entonces tenemos una situación en la cual no se promueve empleo, más bien lo que se promueve es desocupación. Esa no es la situación del Perú. La situación del Perú es que en medio de esta coyuntura bastante dura, porque para América Latina en la cual tenemos una América Latina productora en general de materias primas y que ha sufrido un golpe muy duro, el precio de las materias primas hacia la baja, como nunca se ha sentido este golpe en los últimos 20 años o 25 años, el Perú mantiene un crecimiento económico. El Perú mantiene un dinamismo de su economía en la cual hay regiones del país que en determinadas demandas compiten con el gran mercado de Lima. Y el Perú se inserta en los diferentes espacios de integración económica, comercial, se inserta como un socio activo, como un socio promotor de iniciativas. Es en ese marco en el cual nosotros estamos dejando un presupuesto en 6% o 7% mayor al que hemos ejecutado en el año pasado. Entonces, esto que nos lleva a si vamos sumando la expansión presupuestaria, la expansión de la economía peruana, el rigor y la disciplina fiscal, medidas responsables y acertadas, y además la articulación del trabajo como un derecho y no como un favor, entonces eso nos permite señalar cifras como que hemos superado las más de 850.000 puestos de empleo a nivel nacional que hemos creado. Pero además, somos el gobierno que se preocupó en el salario mínimo, en la remuneración mínima vital, que cuando llegamos al gobierno la encontramos en 600 soles. Hoy día la estamos dejando en 850 soles. Pero, más allá de esto también, hemos creado la Zonafil, esta superintendencia, que nos permite ayudar al trabajador. Pero hoy día lo que estamos constatando también es que el salario mínimo se va relativizando en el sentido de que en muchas actividades comerciales los trabajadores, todos ganan más o ganan sueldos a lo menos superiores al salario mínimo. Y esto se está dando en varios sectores de nuestra economía. Y eso es importante, porque cuando se crea el salario mínimo vital es justamente un salario que asegure mínimamente las condiciones básicas de un trabajador. Por eso se le dice salario mínimo vital. Y nosotros lo que estamos trabajando es un salario justo, que no necesariamente es lo mismo, pero que podemos seguir trabajando para que en algún momento se equiparen un salario justo con el salario mínimo vital. Entonces, este es un esfuerzo que estamos haciendo nosotros en lo que es la promoción del empleo. Con ferias de promoción del empleo. Y hoy día tenemos regiones en el país que están con cifras de empleo pleno. O sea, no hay desocupación. Y más bien, hay migración de otras regiones para complementar la demanda de estas regiones. Entonces, nos toca hoy día y para la siguiente administración saber administrar lo que es hoy día la promoción del empleo. Saber equiparar y en todo momento regular el incremento de la remuneración mínima vital. Y tener siempre en cuenta que una economía sana, una economía con disciplina fiscal, una economía sólida, una economía que tiene reservas internacionales, una economía que se proyecta hacia el futuro con proyectos que antes ni siquiera los soñábamos, como es la línea 2 del metro, la modernización de la refinería de Talara, la modernización de aeropuertos o creación de aeropuertos en el interior del país para crear mercados comerciales internos. Las hidrovías que tenemos que sacar próximamente para que faciliten el transporte en la Amazonía, todo eso son proyectos muy importantes, la longitudinal de la sierra, el gasoducto surperuano, todo esto son proyectos claves, estratégicos, de mediano y largo plazo, que nos ponen como un país a la vanguardia en América Latina y de cara al Bicentenario en buen pie. Pero también, por otro lado, tenemos lo que es la política social. Y que la política de trabajo está dentro de la política social. Para esto hemos creado un Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. De repente algunos no se acuerdan y creen que ese ministerio ya existía. No. Esa es creación de este gobierno nacionalista, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. ¿Y por qué? Porque justamente esa es la columna que permite darle un equilibrio al manejo del Estado. Porque lo que teníamos es un consenso en la política macroeconómica. y teníamos el Ministerio de Economía y Finanzas, cuyas políticas son transversales a todos los sectores, ya que ellos manejan constitucionalmente y por funciones manejan el presupuesto, son los que elaboran, compaginan, articulan el presupuesto de cada sector, de cada gobierno regional, de cada institución pública. Y son los que se encargan de preparar para la aprobación del Presidente de la República y del Consejo de Ministros. Y posteriormente la aprobación en el Congreso de la República. Pero faltaba la institución social que permita, de la misma forma que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, crear este ministerio que tenga una mirada transversal a todos los sectores, porque cada sector debe preocuparse en tener una política social, parte de la política social. No puede haber un sector en nuestro gobierno que no esté involucrado en la política social. Entonces, de esta manera, el Jefe de Estado tiene dos herramientas útiles para ir midiendo, ir gobernando el país y buscando un equilibrio entre la parte económica y la parte social. Eso es lo que hemos construido. De tal manera que en política social no solamente hemos creado el Ministerio, sino también hemos creado aproximadamente 35 programas sociales. Programas que están, algunos de ellos focalizados en la selva, otros en la sierra, otros en la costa. Otros que integran a nivel nacional, tipo Pensión 65, CUNAMAS, el Sistema Nacional de Becas, que ya no está en el MIDE, está en el Ministerio de Educación, Jalí Warma, etcétera. Y hay otros programas más pequeños focalizados en áreas rurales, como es el FONI, este Fondo Nacional de Inclusión Económica, Rutas Solidarias, por ejemplo, y otros programas más. y también nos hemos preocupado para crear programas sociales de segunda generación, que son los programas productivos, no solamente asistencialistas. Y crear mecanismos de salida de estos programas. Nosotros queremos que los compatriotas que hoy día están en un programa no se jubilen en ese programa, sino que ese programa los ayude a salir de la pobreza, a salir de la extrema pobreza. Entonces, no solamente nos preocupamos en dar, como se dice en Cribillo, darle el pescado, sino en darle la caña de pescar y enseñarles a pescar. Posteriormente a eso, la siguiente etapa será enseñarles a compartir lo que pescan. Esa es la política social que nosotros lo estamos construyendo y que nos permite hoy día ser un país líder en política social en América Latina. Eso es un trabajo que estamos haciendo y lo hacemos de manera eficaz y eficiente. Y en ese aspecto nos ayuda mucho este esfuerzo y reconocimiento de las certificaciones a los procesos que nosotros estamos haciendo en cada programa social. En estos momentos ya podemos decir que contamos con aproximadamente 15 certificaciones y recertificaciones de calidad internacional a estos procesos que marcan la eficiencia y la eficacia de estos programas sociales. Con las normas que he suscrito, estamos cerrando el círculo de la política social que le vamos a dejar al siguiente gobierno. Un camino claro, un camino sin baches, un camino despejado para que continúe la consolidación y la expansión de determinados programas sociales. Tenemos, por ejemplo, pensión 65 que es más que una pensión, es una revalorización al adulto mayor de 65 años porque se conecta con el tema de la RENIC para sacar su documento de identidad nacional que muchas veces ni tienen un documento de identidad nacional y además a través del programa Saberes Productivos ese beneficiario de Pensión 65 puede trabajar en su comunidad narrando, contando, manteniendo a vida la historia a través de la palabra a las siguientes generaciones. Cómo nace el pueblo, cuál es la historia de sus familias para que la gente ame más su pueblo porque como digo siempre no se puede amar lo que no se conoce. Entonces creamos un vínculo de identidad de las nuevas generaciones a través del programa Pensión 65 Saberes Productivos entre el individuo y la comunidad. Y así estamos avanzando y hoy día la política social del gobierno nos ha permitido en estos cinco años sacar a dos millones de peruanos y peruanas de la pobreza y casi un millón de la extrema pobreza. Esto quiere decir que aún con viento en contra este gobierno ha venido construyendo una política social y aún con viento en contra y a diferencia del promedio de América Latina el Perú sigue reduciendo pobreza. El Perú sigue consolidando una política social y una política social que llega al individuo y lo que yo muchas veces doy de ejemplo es es como los programas sociales cubren las imperfecciones de las políticas sectoriales o de las políticas de gobierno. Es como cuando asfaltamos una carretera le ponemos el imprimante y aparentemente de lejos se ve bien pero hay que viajar como gobierno hay que viajar al interior del país para darnos cuenta si ese asfaltado es parejo o hay zonas donde el asfalto no llegó y hay un hueco. Es allí donde cubren donde actúan los programas sociales para cubrir esas imperfecciones que suceden en una política sectorial en una política de gobierno de esa gente que muchas veces su voz no es escuchada hasta Lima porque están lejos ¿no? Pero por eso es que nosotros viajamos para acercarnos y escuchar su voz y ayudarlos. Ayer hemos estado en Ucayal y hemos estado verificando el avance ya al 90% me parece 80% del malecón de Yarina Cocha que va a permitir al pueblo de Pucalpa tener esa belleza de un malecón en un área que antes generaba inseguridad. Pero también nos hemos ido a colocar la primera piedra del hospital regional el nuevo hospital para Pucalpa. pero también nos hemos ido a Talaia a verificar la construcción de una escuela de más de 15 millones de soles que no tiene nada que envidiarle a una escuela de Lima y que es superior a la infraestructura del 95% o más de las escuelas privadas en el Perú. Esto quiere decir que ahora el Estado se ha puesto de pie y le está poniendo la marca al sector privado en el tema educativo. Hoy día el Estado peruano el gobierno está ofertando más más plazas de bachillerato internacional que todos los colegios privados en su conjunto. Eso es lo que hemos logrado. Hoy día estamos construyendo colegios a nivel nacional con mejor infraestructura que la mayor parte más del 95% de los colegios privados incluyendo la alimentación a través del programa Jalibuarma que también hoy día lo estamos certificando. Estamos Paola me parece en 3.2 3.3 millones de raciones 3.5 3.5 millones de raciones diarias que estamos entregando en los colegios. Eso no lo hacen los colegios privados los colegios privados te ponen una cafetería y ahí pagas si quieres comer pagas o llevas tu lonchera. Nosotros estamos mirando la educación para los pobres porque al final no es el sector privado el que se queda con los pobres es el Estado el que se queda con los pobres y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y no es como alguien quería comparar al antiguo pronas con Jalihuarma por Dios que ignorancia uno es un programa asistencialista que no cubría todo el periodo todo el año escolar ¿no? Acá estamos hablando de un programa alimenticio que ayuda a fortalecer la atención y concentración del niño en el colegio y que ayuda también en lo que es la nutrición entonces son cosas distintas y esas cosas distintas es lo que las certificaciones nos ayudan a avanzar somos un gobierno que tuvo el mérito de no politizar la política social no se lo hemos entregado a ningún partido porque normalmente en el Perú tradicional ¿no? los programas sociales se los entregaban al partido de gobierno y lo politizaban nosotros no hacemos eso hemos querido que esta política social pase a la historia y la única manera de pasar a la historia es en buen pie y para pasar en buen pie hay que hacer una buena política no una política populachera que no es nuestro estilo de esta manera hoy ya tenemos un ministerio que va poco a poco a ir consolidándose y a ampliar de manera transversal los programas sociales que están en los otros ministerios porque una de las funciones del MIRIS es justamente el gran articulador y coordinador de la política social así como el ministerio de economía y finanzas articula y consolida la política económica que también tiene una mirada transversal en cada sector así también tenemos esta política social y que hoy día son dos instrumentos que tiene el Perú para seguir luchando y ganándole terreno a la pobreza mientras que en otros países solamente tiene un instrumento que es crecimiento económico y que en el Perú con los gobiernos tradicionales el único instrumento para reducir pobreza era crecimiento económico entonces hemos endiosado el crecimiento económico hoy día no es así hoy día tenemos crecimiento económico y tenemos política social dos instrumentos que nos permiten trabajar juntos de manera de hacer una sinergia y seguir reduciendo pobreza el Perú ha pasado por etapas de crecimiento económico pero no necesariamente etapas de desarrollo hemos tenido crecimiento económico en la época del guano y el salitre en la época del caucho hemos tenido crecimiento económico y al final en que terminó hoy día tenemos crecimiento económico política social y lo que estamos haciendo es que haya menos pobreza en el país estamos apostando por la educación por ejemplo hemos creado el sistema nacional de becas porque en el Perú no existía una mirada una preocupación por las becas cuando llegamos a gobierno solo habían 300 jóvenes becarios y casi en su totalidad pagados por las embajadas hoy día hemos creado el sistema nacional de becas con su programa estrella beca 18 que hemos empezado de cero y hoy día tenemos más de 100 mil jóvenes estudiando en el Perú y en el extranjero pagados por el gobierno y ahorita también le hemos dado la tarea a Jaime Saavedra nuestro ministro de educación para que empiece a construir un diseño de escuelas peruanas que vayan a construirse en los países hermanos para darle desde el modelo de escuelas binacionales para darle educación a los hijos de nuestros compatriotas que viven en el extranjero para que puedan ellos también beneficiarse de una educación de calidad con jornada completa y con bachillerato internacional entonces como se darán cuenta cuando hablamos de política social no solamente estamos hablando de programas sociales estamos hablando de algo más que programas sociales no solamente estamos hablando de la certificación estamos hablando con una visión de un nuevo país que es el que queremos todos un país más igualitario muchas gracias